Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscar te venga Ibas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desde en él Y así me pagas lo que yo te quiero Música Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies es un bien que me haces Que no me quieres eso no me puede Música Música Música